Dos mundos, uno seco y escaso. Otro verde y frondoso se encuentran en un mismo lugar. Es el bosque seco tropical de Latinoamérica, un paisaje lleno de contrastes, magia y gran diversidad. Desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, se ve manchada por este bosque. Las numerosas especies que lo habitan poseen increíbles adaptaciones para soportar la sequía y luego aprovechar las bondades que trae la época de lluvias. El bosque seco ha sido cuna de nuestra civilización, gracias a su buen clima y a la alta fertilidad de sus suelos ha sido el escenario de grandes culturas y de la mayoría de nuestras ciudades hoy en día. Los pueblos latinoamericanos han sabido seleccionar nutritivos alimentos. El maíz, los fríjoles, los tomates y el maní se originaron en el bosque seco. Estamos produciendo nuestra comida, cultivando en sus suelos. Nuestro futuro depende de su uso sostenible. El bosque seco también nos abastece de fibras, madera, medicinas y alberga muchos otros secretos que aún nos quedan por descubrir. Las áreas de bosque seco han sido muy útiles para la humanidad. Estos bosques proporcionan la estabilidad de los suelos a lo largo de los ríos, protegiéndonos contra inundaciones y evitando la erosión. Además, pueden llegar a ser muy importantes en la adaptación al cambio climático, ya que sus especies saben cómo sobrevivir a extremas sequías. Pero a pesar de ser tan importantes, se están reduciendo de forma acelerada. En algunos países quedan menos del 10%. La agricultura extensiva ha transformado profundamente su paisaje, a tal punto que es considerado el bosque tropical más amenazado del mundo. No podemos perder un solo árbol más. Pero aún hay esperanzas. Si logramos reducir sus amenazas, el bosque seco resiste. Su buena capacidad de regeneración hace que la restauración sea una salida. No tenemos que ser solo espectadores. Podemos marcar la diferencia actuando. Si tú o tu familia requiere de leña para cocinar, el uso de estufas más eficientes ayudará a cortar menos árboles. Explora el bosque seco. Aprende y sorpréndete de su riqueza. Haz lo tuyo, de todos y sobre todo, sientete orgulloso de tenerlo. Es hora de conservarlo. El bosque seco tropical es un bosque especial. Cuando llueve, regrese y cuando no, dormido permanece. Bajo el sol. Contigo reverdezco, bosque seco. Te cuido y te protejo.